Estamos por celebrar el Día de la Tradición. Si bien es cierto, fue el día 10 de noviembre, pero como todos los chicos tenían actividades en sus escuelas por esta celebración, decidimos armar este patio criollo hoy para celebrar nuestra tradición, acá, con alumnos de nivel secundario, de nivel superior, y hay un taller de extensión universitaria también, donde van a bailar, van a hacer como un intercambio también de danza, que están disfrutando en este momento de juegos tradicionales de folclore, como así también la degustación de algunas comidas típicas como mazamota, anchi, mate cocido, bollos, y compartir un momento con nuestro, recuperar nuestras esencias y conocer y reconocer, digamos, todas las actividades del folclore. ¿Esto va a ser durante toda la jornada? Va a ser durante la mañana, vamos a estar arrancando a las 10 de la mañana ya con las danzas, y se va a extender seguramente como hasta las 11 y media o 12, donde ya daríamos finalizado el evento, vamos a tener también alguna gente haciendo cosplay, participando, así que va a ser como un encuentro folclórico muy, muy emotivo y muy de encuentro y de compartir. Bueno, recién escuchaba a un colega más de 200 chicos. Más de 200 chicos entre todos los pelejos que han participado, esta vez hemos hecho como una invitación un poco más cerrada, dada la fecha ya que estamos en finales de clases, hemos hecho un evento similar en el mes de agosto, que fue el Día Mundial del Folclore, pero bueno, nuestra idea es ir revalorizando todos los lenguajes artísticos que componen a la educación artística que tiene nuestro sistema educativo. Bueno, también es como una especie para finalizar el ciclo, ¿no?, desde gestión educativa en este 2022. Exactamente, es como un cierre, nos queda todavía uno más, que va a ser el día 23 de noviembre, que es el Día de la Música, que lo vamos a celebrar también acá con la participación de la Orquesta Infanto-Juvenil de la provincia, donde va a haber un encuentro coral, y esa sería ya nuestra última actividad de cierre artística de este año 2021.